Así que vamos a comenzar conectándonos con el locutor de Rumba 100.3, Gaby Calderón desde Orlando. Muy buenos días, Gaby. Buenos días. Saludos, buenos días a todos. Buen comienzo allá en la ciudad del Sur, Miami. Así es, gracias por estar con nosotros. Pues vamos a arrancar, que tú nos cuentes, por favor, cómo pasaron la noche allá en Orlando. Bueno, Orlando tuvo una noche larga. O sea, la razón de la cual esto pasa es porque todos estaban esperando que este sistema llegara con más anticipación. Cambiaba tanto y saben que meteorológicamente este sistema fue bien raro. Y se formó el sábado y decían que venía miércoles temprano y ya jueves en la madrugada ya estaba afuera. Y había mucha confusión y cuando se dan cuenta de que el sistema entra el día de ayer con mucha lluvia, muchas inundaciones, desde tempranas horas en la tarde ya había personas sin energía eléctrica en la mayoría de los condados del área de Orlando, condado Orange, Seminol, Volusia. Pero el sistema todavía estaba en el Golfo, todavía no había entrado a lo que es el área de Sarasota, que entró a las 8 y 30 de la noche, todo el día cayendo sobre 7 a 10 pulgadas de lluvia en sectores al norte de Orlando, ocasionaron demasiadas inundaciones. También los vientos más fuertes se sintieron precisamente cuando el sistema estuvo cerca de la Florida Central. Estamos hablando de las 2 de la mañana, llegando al área de Lakeland, Winter Haven. Y luego, en horas de la madrugada, 5 y 30, ahí, cuando pensaban que todo había pasado, los vientos más fuertes de intensidad casi huracanada, definitivamente fueron los que asustaron a la ciudadanía aquí en Orlando. Yo estuve aquí en vivo en el Rumba sin Mundo 3, desde las 3 de la tarde de ayer y continúa aquí hasta ahora todavía. Escuchamos toda la ciudadanía, todos los ciudadanos, desde el momento que se les iba la luz, desde el momento en que decían que les asustaba los vientos, desde el momento en que decían que, ¿qué pasó aquí? Hay una calma, se da el ojo. Y lamentablemente, pues muchas personas pensaron que se había acabado, pero no. A las 5 y 30 de la mañana, entre 5 y 30 y 7 de la mañana, fue el momento más intenso, por lo menos aquí en el área de Orlando, donde los vientos que no se habían escuchado durante toda la noche, sí se sintieron a esa hora. Muchos los cogieron dormidos, otros estaban despiertos, otros se despertaron, porque decían, me acaba de despertar un ruido de la ventana, se cayó un árbol frente a mi puerta, se cayó una rama, hay un poste de luz, hay un tendido eléctrico que se cayó en mi propiedad. Todo ese tipo de mensajes recibíamos aquí a través de nuestro sistema de iHeart Radio, y a través del WhatsApp y a través de las redes sociales. O sea que definitivamente aquí sí se sintió, y lo pueden ver ahí en pantalla. Sí, qué fuertes imágenes. Gaby, sentimos mucho todo lo que ha pasado, y estamos con ustedes. Tú como puertorriqueño, que has vivido otros huracanes, ¿cómo tú comparas esta experiencia de Milton, la desesperación de la gente? Sí, mira, en Puerto Rico, claro, hemos vivido varios huracanes, varios sistemas, podemos decir que estamos acostumbrados y estamos, o sabemos, mejor dicho, prepararnos. Yo creo que la responsabilidad de nosotros los puertorriqueños aquí en la Florida Central es orientar a aquellas personas que han emigrado y se han mudado recientemente acá, especialmente personas de Venezuela, Colombia y otros sectores donde los huracanes no son famosos o simplemente no conocen el fenómeno. Y sí, hay que decir que muchas personas lo cogieron con mucha seriedad, y como ya la Florida, especialmente en Orlando, han habido diferentes tipos de amenazas. Hemos tenido mucha suerte en que no han llegado como se han pronosticado. Siempre llevamos el mensaje de que usted prepárese para lo peor, esperando siempre lo mejor. Y creo que ese es el ejemplo que ha pasado aquí en la Florida Central. Vimos el ejemplo de muchas personas que sí se prepararon, por lo menos aquí en Orlando. Pues muchísimas gracias, Gaby, te agradecemos. Ahorita estábamos viendo las imágenes que fueron exactamente las que tú tomaste cuando saliste unos minutos de la estación, y como pudimos ver todavía sigue la lluvia muy fuerte y los vientos. Le mandamos un abrazo, y como dicen por ahí, cuando más oscura está la noche, es señal que va a amanecer. Así que... Y después de la tormenta, viene la calma. Exactamente. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.